Ya no quiero Que me quieras Ser dueña De tu tristeza Ser dueña De tu tristeza Mis manos Están vacías En mi vida No hay certeza Ya no quiero Que me quieras Cuando caiga La lluvia Y noches frías No borre la nostalgia Tus alegrías Cuando caiga La lluvia Y noches frías Tus alegrías Y así Ya con el tiempo Sueñas con el aroma De otros momentos Si es verdad Es amor No habrá dolor No habrá dolor Sin por Sin por